PNC realiza operativo en Mercado Central, tenemos más detalles. PNC realiza operativo en Mercado Central, tenemos más detalles. PNC realiza operativo en Mercado Central, tenemos más detalles. PNC realiza operativo en Mercado Central, tenemos más detalles. PNC realiza operativo en Mercado Central, tenemos más detalles. ¿Sí? El talento humano de la Policía Nacional Civil realizó operativo de búsqueda de remanente de pandillas en las inmediaciones del Mercado Central de San Salvador. El talento humano de la Policía Nacional Civil realizó operativo de búsqueda de remanente de la Policía Nacional Civil. El talento humano de la Policía Nacional Civil. No, no, no. 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 No, no.